Muy bien. General, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y bienvenido a Honduras también. Muchas gracias, sí, doble. General, ¿cuánto tiempo estuvo fuera del país? Yo estuve seis, iba sobre los siete años. Sobre siete años. Claro, de estar allá. Nunca me quedó claro, siempre cuando usted era el director de la policía y todo, teníamos entrevistas con usted aquí en el noticiero, hoy mismo sobre todo. General, nunca me quedó claro por qué salió del país, o por qué tuvo que salir del país. Bueno, la realidad es que nunca se me manifestó en mi salida y por qué se me pedía una renuncia. Cuando usted hace las cosas bien... Es que a usted le pidieron su renuncia como director de la policía. Así es, señor. ¿En el tiempo del gobierno del presidente Hernández? Exacto, bajo la administración en la Secretaría de Seguridad del señor Corrales. Ah, de don Arturo Corrales, sí. ¿A usted le pidieron la renuncia? Claro que renunciara, entonces no es un... Sí, sí cabe la renuncia cuando, bajo ciertas circunstancias, que uno puede hacer algo malo o también por salud. Claro. La tercera es por alguna decisión judicial que lo boque a una situación de estas, pero ninguna de las causales cabía. Y vea que eso es contrario a mi honor también, porque usted cuando hace las cosas buenas, sobre todo de una institución de justicia, que es el primer escalón de justicia, la Polinacional, es el primer operador de justicia, que conlleva dos temas fundamentales, que es la protección de todo el pueblo hondureño, más los cumplimientos en el sentido de la ley. Todos los mandatos y todas aquellas... Somos los encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, me parece que mi rendimiento no tomaba ningunas causales para ser removido. Entonces, nosotros, doctrinariamente, en nuestra academia de policía, en la NAPO se nos enseñó honor. Y solo renuncie. ¿Por qué? ¿No me explican por qué? ¿Razón? Entonces, no, mira. Entonces, honestamente, se lo voy a decir ahora, creo que primera vez lo manifiesto públicamente. Yo dije que prefiría la muerte antes que renunciar. Y nosotros tenemos otra cultura organizacional que se nos comunique un relevo. Era lo correcto. Si a mí me comunica un relevo normal, yo lo hubiera aceptado. Porque esa es la estructura, no renunciar. Porque usted sabe, dentro de las Fuerzas Armadas, qué significa renunciar al combate, es traición a la patria. Entonces, yo lo consideré como que me estaban abocando a una trampa que yo quedara traidor ante el pueblo hondureño. Y yo no estaba haciendo las cosas bien. El pueblo creo que se sintió... Vio los resultados también. Tanto en materia de orden público, mejorando la institución, estaba dando los resultados que la población quería y también asistiendo a los otros operadores de justicia, en este caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, había muy buena coordinación. ¿Ustedes por qué? Entonces, había otros temas de fondo, realmente, con la captura de los señores extraditables. Todos lo supieron, usted lo vio desde el Negro Lobo hasta el H y otros que ya estaban en camino, ya por concluirse. Eso creo que fue el tema de fondo. Y no podía bajar las circunstancias, verme... perdón, ha buscado que yo, un acto de cobardía, renunciar a un escenario donde la población demandaba más condiciones de seguridad. ¿Alguna, en algún momento le dijeron a usted por qué tenía que renunciar? No, no, nunca, nunca, ¿Se le dijeron, señor, usted tiene que renunciar? Sí, que quita la... que presente la renuncia. ¿Y se va para su casa? Sí, ya queda fuera del cargo. ¿Ya queda fuera del cargo? Aunque no saliera de la institución, pero queda fuera del cargo. Ah, ¿Pero por qué? Claro. Ese es el número... ¿Y usted dijo, usted dijo, prefiero morir que renunciar? Prefiero la muerte que renunciar. ¿Y cuando usted dice, prefiero la muerte que renunciar, ¿cuál era el mensaje ahí? El mensaje es que una persona que está dedicada, como le dije, hice el parangón con la... con el mandato castrense que se nos... en un escenario de guerra, abandonar el campo de combate es traidor a la patria. O sea, general, que usted, si se hubiese mantenido en el cargo, corría el riesgo de que lo mataran. Bueno, eso siempre estuvo en la escena, siempre estuvo luchando con ese factor. Sí, pero depende de dónde. No, no, yo le decía el honor, por mi honor. Yo no prefiero, no podía aceptar esa condición. ¿Pero usted temió por su vida en algún momento? Yo sabía que conlleva los riesgos, las amenazas, fueron una constante. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿Usted logró identificar de dónde venían esas amenazas? Había un crimen organizado. El crimen organizado. Era el crimen organizado a raíz de las capturas y ciertas posiciones que guardaban en materia investigativa también. Claro. Porque tendría que ir a los grupos criminales diversos, drogas, extorsión, maras y otras estructuras de crimen organizado de menor, pero que sí tienen un poder criminal. General, y ese crimen organizado que usted se refiere y que usted estaba golpeando fuerte cuando usted estaba al frente de la policía, ¿logró penetrar en algunas estructuras del gobierno? Claro, claro. Eso es el problema de que de un poquito atrás ya las instituciones públicas comenzaron a ser permeadas. Y no sé si se acuerda usted el gasolinazo, que era un contrabando de combustible puro. Tal vez se ve de una forma que la evasión y la graduación fiscal sea un tema económico nada más. Pero hay un tema, otros temas de fondo ahí. Entonces, también el pasaportazo que llevó conllevado una estructura criminal de fondo también para mover algunas estructuras criminales es usando el Estado. y también otros temas como el tráfico de armas que se estaba investigando. Y otro, el tema corrupción en aduanas. ¿Se acuerda que fue una... Honduras estaba bajo la condonación de la deuda y trabajando con la redundación fiscal tenía que alcanzar un techo de recaudación para ser beneficiario de esa condonación de la deuda. Entonces, en dos de los temas, en pasaportes y en temas de armas, es crimen organizado. ¿El narcotráfico se ha metido al Estado, a las instituciones del Estado? Claro que sí. Eso está... ¿Eso de que hemos sido un narcoestado es cierto, general? Epo, bueno, deduzca usted, un expresidente bajo la... bajo la... el proceso judicial en Estados Unidos. ¿Qué le indica eso? Señores diputados políticos, que siempre tenían cargos públicos, entonces, eso le da un pie a usted de que es realidad. Fue una realidad. Pues hoy, en este nuevo escenario, pues es lo que debemos de cuidar. Usted me decía que los golpes más fuertes que usted estaba dando como director de la policía días antes o semanas antes de su salida era con la captura de extraditables. Correcto. ¿Usted cree que a esas capturas de extraditables, que por esa captura de extraditables que usted lideró como jefe de la policía, director de la policía, le pidieron la renuncia? Sí, ese tiene que ser el fondo de... porque no había otra causal. ¿Estaban aliados con ellos? Bueno, lo está demostrando los juicios, no lo digo yo. Usted escuche los juicios. Cierto o falso, ahí está, demostrado con una investigación sólida y firme que nosotros la teníamos también y le estábamos trabajando en común. O sea, que el tiempo al final, general, el tiempo al final, después de estos seis, casi siete años que usted no estuvo aquí en el país, le dio la razón. Así es, y son juicios reales, condenas reales, y entonces, eso confirma que esa fue la tesis. Y bueno, y se menciona en un juicio también, el compromiso de mi institución como parte del cumplimiento de una banda criminal, eso está escrito en el juicio. Entonces, ahí viene mi institución. O sea, no tengo que decirlo sino que ahí está en el juicio, expresado por, creo, un diálogo que tenía el señor Ardón, Alexander Ardón. Ahí está expresado en el juicio en Nueva York. Entonces, eso fue una situación que venía de, de, Guman Loera, Alex el Chapo, que, que era una promesa y que yo estaba en el que la estaba, estaba afectando y que me iban a quitar del cargo. El Chapo, eso es escrito. ¿El Chapo vino aquí a Honduras? Sí, sí, sí vino, vino él y varios enviados. También porque hacen, hay otros mecanismos para cuestiones menores, venían, pero representantes o otras estructuras del, otros soldados, digamos, en materia de la mafia. ¿Y con quiénes se reunían esta gente? ¿Con quiénes se reunía el Chapo aquí en Honduras? Bueno, con los, ya saben, los actores de interés y eso lo, pronto lo va a saber la justicia en juicio. La población cuando se manifiesta en el juicio, perdón. ¿Cómo lo hace sentir esto a usted? Todo esto que pasó ahora como ministro de seguridad y que recibe usted el reconocimiento de la población, sobre todo en estos que, a ver, 28, enero, perdón, febrero, marzo, ¿qué? ¿Dos meses de estar al frente de la Secretaría de Seguridad? Sí, ¿cómo lo hace sentir esto a usted? Cerca de los dos meses. Sí, señor. Entonces, no, me hace satisfecho porque la ley se incumplió, o sea, un investigador o un policía cristaliza su caso hasta cuando se consuma la sentencia condenatoria, hasta ahí es un éxito, pero cuando este tema, esa condena, tanto para el policía, pero no también es para la población cuando mira justicia y cree en sus instituciones. Entonces, no solo hay que ver el éxito que yo pueda tener, satisfecho sí, pero me alegra otro hecho más. Gracias a Dios que la población lo reconoce y satisfecha y muchos de ustedes, periodistas y todos los sectores de la población me lo dicen. Entonces, eso da la certeza de que uno es el camino correcto que nunca deberíamos abandonar. Y se generan muchas expectativas como usted entenderá, ¿verdad? Claro, ya mañana van a pedir otro escenario y una de las cosas que se colige de ahí es que tenemos que cuidar nuestra institución, nuestras instituciones públicas. Fueron para el servicio. Su salida entonces, en general, ahora lo entiendo, se debió a una especie de represalia por usted estar capturando a los extraditables. Correcto. Es fuerte eso. No, es fuerte. Si es que eso... Y usted me decía la pregunta de las amenazas a muerte. Sí, sí, sí. Entonces, eso conllevaba ese riesgo. Por supuesto, por supuesto. Pero todo policía debe tener la convicción de que eso va a ocurrir. Las amenazas van a ocurrir. Los cuidados que uno debe tener son los otros. Una vida más privada de vida pública. Incluso privada de vida familiar. Movimientos restringidos y otra serie de cosas que uno tiene que cuidar. Riesgos que son razonables derivados de esas estructuras criminales. Que, obvio, imagínese que uno de los delitos de crimen organizados y que se desprende y la razón de la droga, el tema de droga es que unos delitos de crimen organizados es el dinero y está lavado. Entonces, cuando usted une eso, hay un mundo de dinero, empresas, y usted se ve frente a un poder con recursos ilícitos. Y si usted reúse, consigue, une, perdón, esos recursos ilícitos del delito de sangre, dinero de sangre, del crimen de la droga, perdón, en este caso, y otros delitos. Pero cuando une esos recursos con la autoridad pública, el funcionario que cumple la ley se ve en un estado de indefensión porque le aplica la violencia de Estado. No se llama violencia de Estado. Todas las instituciones se huelgan contra él. Usted y yo han juicitado y libré dos juicios más y tuve que pagarlos de mi bolsa. Sí, eso no, hasta ahora lo hago público. ¿Usted lo citaron? Sí, sí. ¿De dónde lo citaron? ¿Se acuerda cuando yo comparecí al Ministerio Público? Sí. La siguiente era la citatoria por comparecer a un juicio. Se me citó. ¿Y de qué lo estaban acusando? No sé. No sé de qué me acusaban. ¿Lo acusaron? En ese caso no sé. Pero la otra era por, me querían extinción de dominio sobre mi casa. Una casa que yo pagué por 20 años. Entonces, y otras dos ahí que no vale la pena porque ¿cómo va a creer que un juicio en un folder es un hojito de papel con un par de rayas y citado a un juez? Eso no fue un juicio para mí, para nadie. Pero salió bien de todo eso. Ah, porque me fui. O sea, que está eso ahí todavía. Porque yo me defendí en libertad. No, ya está. Ah, ya está. No, esto fue uno no prosperó ni tan siquiera entró porque no tenía ni la calidad de proceso. Otro sí fue citado y eso parte con otra coyuntura especial. La coyuntura especial es que habían dos o tres amenazas de muerte. Entonces, especialistas del sistema, en el sistema y gente calificada, no gente que no, que ovió algún rumor por ahí, cuando tres personas le dicen lo mismo, que no se conocen entre sí, le dicen lo mismo, entonces uno dice, ah, es cierto, me citaban hechos concretos. Entonces, no, aquí hay una conspiración para mi muerte y una forma de control es el control judicial. Entonces, si instituciones del Estado participan, conspiran contra un ciudadano, ese hecho se va a producir tarde o temprano porque le controlan la vida, le controlan instituciones públicas, y le tiran otros detalles como cerrarle la banca, no la banca, sino el, perdón, el movimiento financiero de uno, o sea, es una asfixia total. Entonces, cuando uno se ve ahí, en un momento lo llevé al máximo nivel hasta que dije, esto es concreto, entonces, una decisión de cinco minutos fuera del país y a saberlo hacer también que es otro arte. sí, a mí se me, se me, supieron que yo estaba fuera del país hasta que, hasta que yo llamé a un noticiero de un colega suyo y le pedí que no, no publicara mi nombre, pero, él dijo, mi número, pero él dijo que yo estaba fuera del país, pero bueno, eso me llevó a la, ya, eso fue un mes cifracción después. Entonces, hasta ahí pude estar más tranquilo con mi familia. Pero, ¿qué historia está, General? No es, es difícil, pero... Absolutamente, o sea, porque usted me está yendo, o sea, el crimen organizado y adentro de instituciones conspirando contra usted y contra lo que se estaba haciendo. Así es, así es, para dejar o nulificar cualquier esfuerzo de las otras instituciones que estaban trabajando, luchando contra, hacía un desbalance ahí, o sea, una parte de esa institución, de una institución, de esa misma institución, destruye el trabajo de la misma, de los buenos, de la misma institución. Y eso es una, una situación de que hay que luchar todo. Y se lucha en la policía, se lucha en la Fuerza Armada, se lucha en, que truen escenarios a raíz de las, de las políticas del señor presidente, ministro de Perú, pero público, no es la excepción, y también banquiseguros, el Poder Judicial, y había otros, otros segmentos que estaban filtradas. Por eso me pareció haber escuchado durante el operativo aquel donde se detuvo al expresidente Hernández, y usted me puede corregir si fue equivocada esa percepción, esa impresión, que él le dijo a usted que si esa detención de él se trataba de una venganza de parte suya. No, no, él no me lo dijo. Ah, no se lo dijo. No, no me lo dijo nada de eso. Ok. Porque él, si usted pudo ver, bueno, tal vez antes de eso se le mostró la orden de captura a sus equipos de abogados, entonces la leyeron, la analizaron, y no, es cierta, correcta, y entonces él salió. salió y, pero como precedía de otras operaciones policiales previas, entonces le mostramos la orden de captura, él aceptó al equipo de abogados, en esa forma salió, lo único fueron otros términos que él utilizó hacia mí. ¿Qué términos, si es posible? Uno, uno, sí, cuando vino, yo le dije, usted lo sabe, él era presidente todavía, entonces eso fue y le dije que le íbamos a aplicar los procedimientos que mandaba a leer, esto es, la lectura de sus derechos, que tenía derecho a llamadas, todo lo, y que firmara su, y también el registro personal, y luego el tercer elemento que es la inmovilización que se le aplicó por efectos de seguridad tanto de él como del equipo que realizó esa, de la Policía General que realizó esa, esa práctica, esa función policial. ¿Cómo es su relación actualmente con el Poder Judicial y el Ministerio Público? No, nosotros tenemos coordinación y estamos, tenemos algunas, ahora mismo algunas reuniones para tratar algunos temas y abordarlos porque no podemos dejar al pueblo pues, bajo un estado de, un status quo que le afecta, tenemos que mejorar ciertas condiciones y estas son las relaciones con todos los operados de justicia que es la Secretaría de Seguridad, Fiscalía y Poder Judicial. Entonces, tenemos que mover una relación de coordinación y mover algunos aspectos que impedían proteger o efectuar ciertos procedimientos legales en materia de seguridad ciudadana. General, señor Ministro de Seguridad, cuando se habla, por ejemplo, y trasciende que sea en operativos de la policía se captura una persona solicitada en extradición de Estados Unidos y antes de que se oficialice su nombre y todo lo demás, hay mucha especulación alrededor de quiénes podrían ser y se mencionan nombres en las redes sociales, usted ya sabe cómo funciona esa cosa, general, y aparecen fulano, sultano, mengano, exfuncionarios de gobierno, pueden ser hasta expolicías o miembros de la Fuerza Armada. Yo quería preguntarle a usted, dentro de esas, no sé si son 30, 31, 31, no sé cuántas son órdenes de captura que tiene la Secretaría de seguridad de seguridad para proceder, ¿hay realmente funcionarios o exfuncionarios quisiera decir más bien, exfuncionarios entre estas órdenes de captura? Hay una serie de personas, la verdad que eso de Estados Unidos en este caso u otros países porque tenemos de otros países también, pero cada país hace un planeamiento estratégico de los procesos en sus respectivos países, entonces va dando conforme la priorización o el esquema que ellos tienen diseñado para concluir con sus casos, en este caso pues hay otros eslabones que se van articulando, los van pidiendo y se va cumpliendo, entonces conforme van llegando uno los va resolviendo, bueno imagínese el caso del señor Tokiro de 2014, ¿2014? ¿estabas a orden de captura? Exactamente, entonces que nunca llegó a mis manos, ¿usted estaba en 2014? Sí, yo estaba en 2014, pero nunca me llegó a mis manos, ¿no llegó a la Secretaría de Seguridad? Ah, no sé, ah bueno, la Secretaría, es que usted estaba director de la Policía, perdón, director de la Policía, sí, ahí no podía, o sea, pudo haber llegado a la Secretaría de Seguridad, pero no al director de la Policía, quien es el que la debe ejecutar, sí, llegó al país en esa fecha y entonces no me di cuenta, no se pasó, lo entiendo perfectamente, sí, porque estaban priorizando en las otras, en las capturas de los extraditables, ahí fue una, déjeme decirle que el problema que para contestar a los funcionarios es que sí había funcionarios, bueno, usted lo sabe, los juicios son, en Estados Unidos lo dicen, entonces, pero desde el punto de vista de acción de la Policía Nacional, una vez que obtenía las órdenes de captura, uno tiene que priorizar cuáles son las capturas más y usted lo va a saber, un punto que le voy a dar, ¿desde cuándo funcionaban estas estructuras criminales? 2000, 2000 y fracción para hacia arriba y ya a esa fecha ya tenían prácticamente cierto control de la, incluso las instituciones públicas y recuerde que, y lo voy a decir aquí, cada vez que que una estructura criminal es desmontada hay otro que la reemplaza y puede ser violenta, puede ser arreglada o, pero lo importante es que el Estado tiene que intervenir y darle lectura a eso, así como usted da lectura para su programa, también uno debe analizar estratégicamente esas condiciones que se van a dar y que no vayan a afectar a la población. Le hago la pregunta más directamente, ¿hay exfuncionarios políticos de alto nivel dentro de las órdenes de captura solicitados en extradición que la policía va a ejecutar? No, mire, lo que le puedo decir no puedo puntualizar en ese tema pero yo lo que le puedo indicar con contundencia es que si un expresidente ya fue capturado, un exdirector de la policía fue capturado y otra persona de menos implicancia fue capturado el mensaje es de la que venga se va a cumplir. No puedo por implicación decirle en este programa a algunos pero le voy a decir que en las redes están equivocadas esos nombres que se dan ese morbo o a veces afectan a ciertas personas pero afectan en pocos casos a las operaciones policíacas pero uno se guía por la concreción de una orden de captura que es la resolución emitida por un juez entonces uno por ahí se guía no esos esos redes no son pues eso sí se las puedo descartar no que no hayan sino las redes o sea lo que dicen en las redes los nombres los nombres no están ahí los nombres no están ahí ¿cómo se explica usted que por ejemplo el caso este de Tokiro es un señor salvadoreño o tiene doble nacionalidad creo ¿verdad? salvadoreño hondureño el señor Bonilla exdirector de la policía eran solicitudes de extradición que ya de captura que ya estaban pendientes hace un tiempo sí, Bonilla era mayo del 2021 ¿cómo se explica que no se hayan procedido y usted vino y en dos meses ya? bueno esas son las situaciones de por lo que le decía de la eficacia y se lo se lo decía con la captura del negro lobo hacia hacia los otros todas las estructuras principales ¿cuántos extraditarios capturó usted? bueno eran nueve y dejé encaminado cuatro cuatro ya concluidos o sea porque una como le dije le apunté una una investigación de un delito y llevarlo hasta la emisión de una captura es una base una fase muy importante en el proceso entonces llevarlo hasta allí es un éxito y ya los expedientes estaban concluidos antes de que continúe le metemos tijera o sea usted quiero decir exactamente antes de que pase a otra otra cuestión y usted sabe que solo estuve 11 meses también normalmente el periodo de un director de la policía eran 3 años 3 años apenas 11 meses ni el año siquiera y entonces y con las condiciones que eran históricas y le mencionaba estructuras de 14 años y por qué nadie había hecho nada y por qué no se desmontó de estructura y otra cosa que venía de hacer otra estructura venía de deshacer otra estructura del narcotráfico y que ya estaba penetrando también que es la estructura de Paico García Montes Coqui Cheverría y todo eso Coqui Ramos perdón y otra familia Montes intervenida allá entonces venía de tratar esa y abordar la nueva hoy 6-7 años después estamos peor con el tema del narcotráfico en Honduras penetrando las instituciones la sociedad en general bueno yo diría que que es un fenómeno a nivel mundial de hecho si usted toma un termómetro midiendo la economía y las lavado de capitales en el mundo usted va a encontrar un crecimiento en todas y sobre todo Latinoamérica tiene todos los países desde América perdón desde Canadá hasta la Patagonia tiene un fenómeno de esa naturaleza y el crecimiento es en el mundo entonces todos los países tenemos que luchar con el fenómeno claro afecta a las a las economías más con con una economía más más precaria se podría decir y sobre todo a nosotros puntualmente pues nos afecta porque imagínese pasar de de una deuda de 3 mil millones pasar a a 17 mil millones en un corto plazo entonces eso hay un debilitamiento socioeconómico hay pérdida de empleo en nuestra población entonces eso afecta gravemente entonces eso es terreno fértil para que penetre el clima organizado y sobre este tema de las drogas vaya un indicador sencillo es 72 73% real de pobreza y antes no estaba el indicador hace 12 13 años 13 años entonces como es segundo cuando usted había visto por ejemplo plantaciones de de cocaína plantas de coca el viernes me llamó la atención eso hicieron un operativo exactamente impresionante creo que fue en Colombia en Colón y cerca de y en Dalí también de cocaína era eso cocaína entonces es el caloide plantaciones en Colón y plantaciones en el paraíso en Trojes y hay otras otras por ahí pero bueno pero si usted ve antes usted no podía y laboratorios de procesamiento también cada uno con su laboratorio a cada uno con su plantación y laboratorio y laboratorio para procesar y toda la cosa el alcaloide ese y sacar la pasta base y luego transformarlo o sea que ahora no solo aquí es paso sino que aquí es producción también exactamente entonces el fenómeno creció en nuestro país ha crecido en México crecido en Estados Unidos y en Sudamérica que ha sido un semillero le preguntaba sobre el expresidente Hernández y usted sabe que por ejemplo la gente del partido del partido nacional la ex primera dama han cuestionado de que se le han violado los derechos humanos y esas cosas yo quisiera que usted nos explicara en qué condiciones está el expresidente Hernández no él está en su lugar de reclusión es una claro con las límites porque si así lo manda la ley del reglamento y la ley del instituto nosotros estamos haciendo llevando a cabo ese y sería legal y de vida forma claro usted lo puede para comparar como siendo un presidente en las condiciones que vive en su vida normal pasar un contexto de encierro con guardias ahí que están pendientes con los anillos de seguridad pero en ese espacio se le da todo lo no comodidades pero sí lo básico dignamente lo básico para que sea dignamente tratado como sea una persona y que realmente en este caso él estaba pues todavía no ha sido juzgado entonces pero está con las condiciones de internamiento y tiene que tener restricciones entonces pasar de un ambiente de libertad en un espacio grande pasar a imagínese un presidente pasar a un contexto de encierro aún sumamente reducido es sumamente difícil para él claro ¿él recibe visitas? claro el reglamento lo permite ¿cualquier persona puede ir a visitar? no, no cualquiera no la familia sí esto es la esposa sus hijos sus hermanos hay un una programación de que pueden llegar sobre todo darle la hora de sol también pero personas particulares tienen que sí la pueden podrían visitar pero tiene que su objeto sobre ellos hay otras nueve requisitos que deben de cumplir entonces que sumamente ah perdón y el otro tema fue su abogado que lo pueden visitar y también lo han visitado las instituciones de derecho humano para que vayan a a certificar que eso está siendo correcto una hora al día sale de sol de sol una hora de sol de sol se establece el reglamento y eso implica salir allí de la habitación y tenemos un lugar seguro designado a él le gusta también ejercitarse y eso aprovecha para la defensa del expresidente Hernández presentó el recurso de apelación que se permite en estos casos cuando el juez natural concede la extradición y luego entiendo que esta semana no sé si entre el martes y miércoles el pleno de la corte suprema de justicia va a decidir si procede o no si acepta o no el recurso de apelación no todos los solicitados en extradición a quien y que el juez le ha concedido la extradición han presentado este recurso de apelación pero todos los que lo han presentado todos el pleno de magistrados de la corte suprema de justicia lo ha rechazado o sea que la extradición finalmente se cumple no 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 pensaría yo que podría haber algo diferente que esperaría usted no es difícil como usted dice la estadística lo dice que de otros casos tratados dicen de que nos indica que va a ser le van a confirmar la salida van a desconocer bueno en este caso no van a aceptar la apelación y ahí el señor magistrado juez natural que está conociendo el caso va a determinar la el procedimiento que se les ha aplicado a todos que es la darle curso a la extradición en su etapa final general entiendo que ya esa parte del traslado depende depende de la Secretaría de Salud y las autoridades de perdón de seguridad perdón perdón y gracias por decirme doctor al principio así también que mire que esta pandemia me tiene del voladero no se preocupe como antes estaba en el tema de salud si también mire que bueno general disculpe por eso le decía ya queda en sus manos el traslado hacia Estados Unidos quiero decir en este caso pues lo coordinamos y a mi la entrega y las actas que se hacen hay unas personas del sistema penitenciario que y mi persona que tendría que pero esto con quien con la DEA pero el traslado es nuestro el traslado es nuestro hasta ser entregado en al personal norteamericano en tierra hondureña es decir usted dice el traslado es el traslado hasta X lugar de Honduras hasta donde agarra donde toma lo recibe la gente de la DEA exactamente y después se monta en el avión y se va así es una vez que intercambiamos firmas y documentación llenada el expediente respectivo entonces concluye y se entrega una vez que se confirme o se confirma la extradición ¿cuánto tipo más o menos pasa para hacer esa entrega ya a la DEA y que salga hacia Estados Unidos? ya es es corto un tiempo por lo general son breves esos tiempos tres, cuatro días cinco días lo máximo que en los otros casos se ha observado ¿cómo lo hace sentir a usted esta situación? bueno triste por una por una situación triste en el sentido de que las instituciones públicas deberíamos ser las mejores y conocer los casos de justicia entonces pero también que nosotros deberíamos fortalecer esa institución a llevarla que sea garante de la población que la población su pueblo confíe en sus instituciones por eso es mi tristeza y la otra justicia y el segundo tema perdón es que nosotros deberíamos hecho justicia pero como lo explicamos era un era un sistema difícil porque era mucho más complejo trascendía al tema de justicia entonces nos vimos pues compelidos a y y otro estado en este caso Estados Unidos afectado por esta por esta imagínese 500 mil kilos de coca es sustantivo en los daños a la salud de la población norteamericana cuántas solicitudes de extradición tiene usted en sus manos para perdón de captura de extraditables si hay cerca de creo estamos haciendo todavía escarbando a ver dónde en duro a ver dónde las encontramos pero si tenemos alrededor de 28 por ahí porque me decían el otro día que entrevistaba al portavoz del ministerio perdón de la de la corte suprema de justicia me decía que creía que eran como 32 pero que entre ellos había algunos que se habían entregado ya otros que probablemente habían fallecido hay otro que está capturado y que no se da eso me llamó la atención que creo que usted lo manifestó es una persona que está ahí que lo capturaron pero no lo extraditaron sí, sí pero es por un delito otro delito menor no es con relación a este caso del narcotráfico y entonces ahí está pero ya creo que en estos días se va a entregar también o sea que el trabajo como le decía es complejo hay que andar investigando y no solo eso mire a usted general no solo ese trabajo de andar buscando los extraditados claro y el tema de la seguridad de la ciudadanía sino que ahora usted creo que va a manejar maras y pandillas el ministerio de seguridad permíteme el tema de la seguridad en el transporte el tema bueno de los centros penales así es el tema de la no sé si la dirección de inteligencia también ahora la policía va a manejar hay un policía a cargo ahora la dirección de inteligencia ahora está en manos de la policía claro sí bueno delitos comunes extraditables protección de altos funcionarios así es ¿cómo va a hacer usted con todo eso? no no es que lo va a hacer lo estamos haciendo el problema es que tiene la pelota en su mano perdón en su pie y tiene que resolver y está en el área penal que decide todo el partido entonces bueno para hacerle para eso logística presupuesto personal claro mire no es fácil no es fácil porque tenemos un presupuesto raquítico que todavía está está siendo descubierto si le puedo valga la una antropología económica para descubrir ese presupuesto una auditoría forense auditoría forense como se dice pero yo digo antropología porque hay que estar escarpando por todos lados entonces es difícil sin recursos ¿dejaron ahí sin recursos la Secretaría de Seguridad? sí solo en talento humano ahí tenemos que ir sus salarios partida de salario que tenemos que lo principal ir con el rubro movilización que es combustible y también va con las patrullas porque gran porcentaje son alquiladas que bueno pero funciona funciona el sistema o sea eso no debe preocuparnos lo que preocupamos es el pago claro y la tasa de seguridad también ahí está la tasa ¿funciona eso? sí funciona pero el problema es que hay préstamos a 7 años 157 bueno una cantidad sí creo que 5 millones de dólares creo con a 7 años hay que pagarlo entonces ya imagina el resto de la recaudación claro yo pienso que en este caso Edgardo y lo hemos hablado con muchos sectores he andado hablando con algunos sectores y ellos muestran esa preocupación sobre el tema tasa de seguridad claro entonces la decisión de la señora presidenta es que esos recursos los que se se vayan totalmente a la seguridad ciudadana sí porque esa tasa de seguridad tenía apuntado yo aquí por algún lado general esa tasa de seguridad estaba siendo utilizada para armas municiones el tema de las patrullas el pago de salario del personal creo también pero también se enviaba a inteligencia al poder judicial al ministerio público a las fuerzas armadas así es distribuía en varios entes y otros otras cuestiones porque son vinculantes por ejemplo un funcionario de derechos humanos que esté bajo amenazas entonces ¿qué hago yo? usar de la tasa o personas a que le aplica medidas cautelares y hay que cumplirlas entonces eso se trae alquilar un vehículo y ponérselo también y personal tal vez ah claro y el talento humano entonces básicamente la policía nacional le está respondiendo en base al talento humano hay una sobrecarga laboral pero el señor director el director Sánchez está haciendo un buen trabajo un equipo de trabajo que tiene sumamente ingenioso para manejar y otro caso es que siempre hay errores siempre hay temas pequeños policías que cometen algún acto de corrupción pero a nivel macro viene el efecto cascada hacia abajo y lo 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 bueno a rescatar es que nuestro policía se está diversificando está multiplicando y hoy y le voy a decir tiene la libertad de actuar cuando tiene que aplicar la ley nadie le va a decir qué hacer y qué no debe hacer él sabe que tiene que proteger a las personas y hacer cumplir la ley esas son las dos entonces tiene esa libertad y ese es un como un activo se podría decir actuacional que lo había perdido nadie le puede imponer una cosa él tiene libertad de actuación de ley esa esa tasa de seguridad que iba a todos estos entes distintos a la policía pero que tiene que ver con el tema de seguridad al final me dice usted que la presidenta Castro ha decidido que se quede solo en la policía a partir de ahora no solo en la policía sino que vaya enfocado totalmente porque recuerde que hay un programa que es una promesa de gobierno que es correcta y que se había disminuido por ejemplo la policía comunitaria perdón actualmente la policía comunitaria que por ejemplo la vean con otro con otro sodo pero no policía es policía escolar es policía organizando las autoridades de la localidad interactuando y que este ciudadano pase a a a a ser un partícipe de sus propias decisiones en materia de seguridad entonces es un programa bastante que hay que algunos recursos hay que mover recursos y ese programa pues va a venir incluso y también poder delinear con ministerio público que necesita apoyo necesita apoyo el poder judicial en algunos temas de esos recursos los generales y con todas estas seis mil personas que fueron depuradas de la policía que va a hacer usted los barra van a entrar de nuevo van a entrar algunos otros no el problema es que el reglamento de la ley de la carrera policial dejó cerrado al ingreso solo hay un punto y es el es que todo una persona únicamente puede ingresar por resolución judicial así lo dejaron de cerrado o sea que si un policía por ejemplo tenemos varios casos de muchos policías que renunciaron ellos no renuncio me voy porque tengo algún problema o porque vi otro otro ámbito laboral que le favorecía o también migrar entonces y otros y otro aspecto sobrecarga laboral también que es otro una cuestión que tenemos que teníamos y ahora todavía pero menos cantidad menos proporción entonces esos policías ya no pueden reingresar si aún queden renunciados voluntariamente y sin percibir y es recurso humano que le costó al Estado que invirtió al Estado entonces usted tira una cifra póngale cinco mil cuánto cuesta un policía formar un policía no digamos se cometió los errores por reestructuración por ejemplo despedir un oficial que costó cuatro años y lo despudieron el siguiente mes de graduado si no había tenido ni calle o sea el hecho de que la calle tenía un mes y ese mes eran de los trámites administrativos ¿qué opina de esa depuración que se hizo de la policía? mire yo creo que no no se no se no llegaron las expectativas ni de la institución ni de la sociedad hondureña me parece que que se desprotegió a la seguridad porque como le decía al principio la seguridad ciudadana debe manejar por especialistas en seguridad ciudadana el crimen se tiene que manejar por especialistas en el tratamiento criminalístico de la de la investigación de la investigación científica técnico-científica del delito no son otras personas pueden tener ideas pero improvisar en seguridad mire se lo digo con toda honestidad como hondureños la verdad estos programas no se deben de trastocar de gobierno a gobierno se debe de con guante con material quirúrgico ese esos temas de seguridad y eso porque eso es grave imagínese despedir a toda la gente es desproteger al ciudadano y yo le pregunto cuántos de estos policías fueron fueron se les fue instruido un proceso uno o dos uno o dos porque hay otros que han sido connotados pero esos salieron antes de la institución no esos entonces son poco entonces la causa que que argumentaron no fue la correcta no fue correcta hay diferentes y ahí van a salir en adelante algunos temas y casos que van a dejar que mucho que comentar de eso y van a rectificar que se hizo incorrectamente pero se ha hecho correcta o incorrectamente la condición o el requisito o el proceso o el camino para regresar a la institución es solo y únicamente a través de una resolución judicial así mismo por ahora es la única que priva entonces y cuando haya eso usted lo recibe sin problema no porque hay personas que más bien las necesitamos y que son especialistas en diferentes campos pero tienen que resolver eso allá exactamente pasa por la por ahora por la resolución judicial en general aquí se aprobó una ley de escuchas de escuchar ahí sobre todo cuando había sospechas de alguien involucrado en cosas ilegales entiendo que eso se pasa por la aprobación de un juez se solicita y el juez autoriza no ahí está hay un juez verdad el juez autoriza que se le escuche las conversaciones a tal persona tiene que ser una una llamada perdón que lo interrumpa bajo todos los parámetros legales hacer la intervención técnica bajo todo el prisma de la legalidad la pregunta es ¿ha existido existe actualmente en Honduras un mecanismo paralelo de escuchas bueno nosotros estamos lidiando con esos aspectos recuerde que la tecnología se lo quiero llevarlo ahí la tecnología ahora usted puede escuchar con tecnología si usa la tecnología y hay personas y grupos que manejan tecnología entonces puede intervenir una bueno uno de ellos es los hackers que le puede intervenir muchas cosas entonces prácticamente un hacker lo está escuchando usted lo está viendo pero desde el estado particular y el estado bueno cuando usted se sale del estado de derecho ya no es estado ya pasa a ser una actividad criminal pero por ejemplo aún fuese funcionario público pero yo desde el ejecutivo entiéndase fuerzas armadas o policía ¿se ha escuchado aquí legalmente a personas? sí había escuchas escuchas de muchos grupos no solo de los que usted apunta de otros crimen organizado por ejemplo cuando usted era director de la policía lo escuchaban seguramente o no sí sí pero uno tiene sus medidas ese es el arte claro pero imagínese escuchar desde la misma desde la y le voy a dar un parámetro usted cree que si me hubieran yo no hubiera guardado medidas de comunicación en las capturas hubieran tenido éxito no lo hubiera logrado no lo hubiera logrado no lo hubiera logrado el hecho de haberla logrado pero lo escuchaba aquí el crimen organizado o lo escuchaban desde las mismas instituciones es que como dijimos había todo era una sola cosa como dijimos había infiltración no es que toda la institución estaba así no no pero había sus sus ahí entonces ellos abocaban una escucha el uso que se le daba a esa escucha es legal o ilegal es para para el viejo para el mal no yo yo dije no solo puedo proteger al pueblo siendo invisible y también silencio y uno de los éxitos fue el silencio de las comunicaciones mías usando las comunicaciones de otra naturaleza siempre atendiendo al público o sea había nada no se la puedo decir porque claro porque entonces me quedo sin herramientas revela usted no pero general mire estoy sorprendido con toda esta conversación con usted tristeza por lo que usted también manifiesta y que usted comparte también ese sentimiento pero creo que debemos de abrigar una esperanza ¿verdad general? no claro por eso usted me decía que hacer estamos haciéndolo bien claro sí porque por ejemplo yo le decía mire usted el delito común protección de la ciudadanía buscar a los extraditables protección de altos funcionarios el delito común los centros penales ahora la seguridad en el transporte maras y pandillas y la dirección de inteligencia que antes estaba en las fuerzas armadas y ahora la tiene la maneja la policía sí entonces entonces ¿esto viene siendo como un proceso gradual general? ¿o lo va a agarrar todo de una sola vez? no hay algunas partes que son graduales como el tema de los centros penales claro porque la fuerza armada tiene un grupo sustancial ahí nuestro ejército sustancial en el sentido de que nos ayudan a la prevención por ejemplo en los centros penales nos está ayudando pero hay un proceso gradual como usted dice para que nos veamos desprotegida la seguridad ciudadana ¿me permítame hacer una pausa comercial? sí, correcto y luego vamos a regresar para que usted tenga oportunidad de dirigirse a nuestros amales televidentes lástima ya había entrado en calor la conversación no, por supuesto pero tengo que ir al corte comercial general usted lo sabe gracias de esto vivimos en realidad claro ¿verdad? aunque quienes dicen que no se vive de la publicidad entonces ¿de qué vamos a vivir estos programas y los medios de comunicación? así es ya regresamos gracias gracias gracias